¡Suscríbete al canal! ¡Va! Quiero llegar al segundo boss, tío Me gustaría mucho ¿Puedo tirar el teleport ya, no? Ups Sí, podríamos ir al Sun Tower A la Torre del Sol Pero La verdad que me gustaría explorarlo todo, tío Con el máximo cuidado posible Yendo bien, tranquilos Para... Simplemente puedes recoger oro, ¿sabes? Vamos a recoger todo el oro que pueda A ver, ataca Ahí está Ok Creo que si vamos con calmita, tío Lo podemos conseguir Mira, el segundo bioma O sea, la torre esa, ¿no? Sí Voy a limpiarla por el oro ¡Uy, va! ¿Qué es eso aquí, pequeña? Mira, 1500 para activar este teleport Dale No tengo suficiente oro ¡Ah, pues está guay, tío! Eso está muy... ¡Uy, vaya saco de oro! Está muy guay haber desbloqueado esto Está muy guay haber desbloqueado esto, ¿eh? A la chica esta de... De la pizza Repartidora de pizza, ¿no? Por cierto, ¿qué traits tiene este... Tiene este héroe? Ah, el Antic... No, que soy invencible Hago 100% más de daño Mientras estoy invencible Eres invencible cuando recibes un golpe Ya sabéis, el frame ese De invencibilidad que tienes Eh... Por aquí Vale, cuidado Bien, con cuidadito, chicos Es que este juego hay que pasárselo así Con mucho cuidado No recibas daño Vale, cuidado ¡Ah! Bueno, F Me notan muy difíciles los desafíos de no recibir daño, ¿eh? Me pongo muy nervioso, tío ¡Correcto! ¡Vamos muy bien! Estupendo ¿Aquí? Vale Puedo hacer esto para poder romper aquí No había nada, pero podría haberlo habido Sacamos algo de oro ahí Igual que En este tontito Aquí Perfecto Vale Me gusta mucho la magia esta, ¿eh? Esta magia a mí me gusta un montón Uff Hay esforzado mucho, ¿eh? Esta magia es muy buena, tío Pero es que mete veneno y fuego, ¿eh? O sea, las dos cosas Gerier Con calma No pasa nada Uh, polletes Qué rico Vale Es que quiero explorarlo todo, ¿sabes? Para poder conseguir mucho más oro Es que el oro es tan necesario Pero tan necesario ¡Eh, reliquia! ¿Esto qué es? Freon's Reward No sé lo que es Stilted Boots Botas de acero de no sé cuánto Voy a darme las botas de acero estas, ¿eh? ¿Qué hace? Spin Kicks No, armor break for two seconds Eh... Spin Kicks O sea, esto, ¿no? Eso es el Spin Kicks Reliquia rara, ¿eh? Spin Kicks A ver Mierda Vale, sí Es eso, es eso, es eso O sea, si caigo encima de un enemigo con esa habilidad Le rompo la armadura Bastante pocho, en verdad, ¿eh? Hombre, quizá para bosses vaya muy bien, ¿eh? Vale, esto lo voy a dejar por ahora aquí Don't get hit No Uh, qué bueno Chicos, let's go Runa de resolve Ganas Resolve adicional ¿Pero cómo es posible? O sea, si las runas te quitan resolve ¿Este también te da? Qué raro, ¿no? De todas formas, no creo que la use Porque me gusta muchísimo la runa de vampirismo Me parece tan buena, tío La de vampirismo Pero tan, tan buena Por eso voy a ir arriba Para terminar ese camino Eh, no voy a ir arriba Me da mucha pereza Ja, ja Vamos por aquí De hecho, estoy por coger Eh, no me acuerdo qué iba a decir Lo siento Se me ha caído la cabeza De hecho, estoy por coger Y ya no me acuerdo qué iba a coger Espérate, antes de seguir por aquí Vamos a explorar lo de abajo Puede que sea el nuevo bioma Pero bueno, prefiero tenerlo Ah, bueno, sí Que prefiero coger esto ¿Vale? Que estoy por coger esto Aumenta la vida máxima a 20 A cambio de recibir como 50 de daño Me parece una barbaridad, eh 50 de daño Buenas, Herier Bien, bien, bien Con calma, eh De hecho, puedo reunir Los mil y pico Que me pide la chica De la pizza Y así abrir ya el El portal, ¿sabes? A ser permanente A que el portal Au Es muy grande Esta habitación, ¿no? Ay, por favor ¿En serio? Vale Ah, si estás tú aquí también 1500 para desbloquearme este Lo suyo realmente Es desbloquear estos portales E ir directos ¿Vale? Por ejemplo, yo ahora muero Y si muero la siguiente run Iré directo al siguiente bioma Al de hielo ¿Vale? Bueno, yo digo de hielo Porque en la beta Era un bioma de hielo No sé cómo es ahora O sea, pasar de este castillo Aunque no vayas a generar oro Pero irte ya es directo al otro Qué rico Vale, fantástico Eh, nos queda ese camino de arriba Bueno, hay que subir, de hecho Subir Tenemos dos puertas ahí Y ahí también otras dos Gente, ¿os está gustando el juego? ¿Os está gustando la serie? No soy el mejor jugador del mundo Pero la verdad que estoy disfrutando mucho La... El juego es muy fácil de grabar Es muy cómodo Es muy desafiante No sé, me está gustando mucho No sé si a vosotros también Uf, cuánta comida Preferiría que no me dieran Tanta comida al inicio Tío, de verdad Porque siento que me dan Toda la comida al inicio Y luego no me dan más Te lo juro Siento que me dan Un montón de comida Ahora al empezar Y luego ya no me dan más Y eso me fastidia un poco Eh... Nos queda una puerta ahí ¿Por qué vuelvo? ¿Por oro? No Vuelvo porque en esas habitaciones Puede haber tesoros Runas nuevas Equipamiento Etcétera, etcétera Mira, lingotes Le he dado sin querer Al poder Quería darle a lo otro Quería darle a la Y Coño, que fail Bueno, no pasa nada Fíjate que no he recibido casi daño Lo hemos jugado muy bien Esta run Aunque tampoco cantemos victoria Porque ahora viene la zona Más complicada Esta zona es mucho más complicada Lo que sí que te digo Voy a ir Eh... Aquí, ¿vale? Quiero las dos habitaciones Que me quedan pendientes Quiero explorarlas Antes de seguir por ese camino Y así consigo oro Y abro estas habitaciones también Estos portales Que diga Aunque tampoco me hacen falta Estos portales, eh O sea, no... No me corre prisa Abrir estos portales Para nada Pero para nada Porque son... El primero Es una zona Es una zona A la que no puedo ir Porque está cerrada Y el otro Y el otro es una zona De máximo nivel Bueno, máximo nivel Una zona de mucho más alto En el que estoy yo ahora 1500, ¿sabes? ¡Ah! No lo vi, eh Os lo juro Macho, estoy ciego Vale, tontín Uh, esta zona es súper grande Bueno, también puedo Eh... Coger Al limpiar todo Coger la manzana ¿Vale? O sea, no dejármela aquí ¿No? Qué rico Vale, maravilloso ¿No? Unas runitas Perfecto Unas reliquias Ya me ha extrañado A mí que solo había conseguido Una Eh... Lackish No sé qué Pétalo de loto Incrementa tú No 44 de resolve Voy a perder un montón de vida Los enemigos Que derrote Con un golpe crítico Recuperan un 7,5% De mi vida máxima Buah, no vale la pena Tengo muy poco crítico Yo creo, eh Uh, eso creo que no valido Para nada la pena Por esto ¿Dónde está la manzana? Bueno, la manzana No, la manzana No la voy a coger ahora Voy a activar este portal Para tenerlo ya abierto Vamos a tener activo este portal ¿Vale? Ok The Sun Tower Vámonos Bueno, las reliquias Hay que cogerlas Para desbloquear Lo que hacen ¿Sabes? The Sun Tower Vale Estamos a la mitad Mira Mira Buah Todo lo que hay allí Chicos La chica de pizza Estaba aquí, ¿no? Ella estaba aquí dentro Vale Vale ¿Otra habitación? ¿Cómo llego yo ahí? No puedo No puedo Entrar Bueno, coger eso ¿Qué hay aquí? Vale Fuera de aquí Bobo Vale Con calma ¿Vale? Es que mi esta zona Me resulta súper complicada Pues mira todos los proyectiles Loco Vale Igual se podía subir, ¿eh? Pero me da igual Caballero real Vale Perfecto Cuidado Perfecto, perfecto Bien ¿Cuánto queda? Dios Lo que queda todavía, ¿eh? Eh Paso Aquí hay como unos botones Venga ya, hombre Vale Vale ¿Qué ha sido ese chiclín? ¿Qué ha sido el chiclín ese? Mierda De edad que no sé Que es el chiclín ese, ¿eh? Pero a él A él porque no le afecta Loco, que lo mate Vale Una puerta aquí, ¿eh? Estoy tenso Nunca había llegado tan lejos Uff O sea que hay varios frutos de estos Puedes coger varios Y aumentar tu vida máxima Un montón Vale, está bien saberlo, ¿eh? Le he matado a un crítico Si le mató a un crítico Aumentó no sé qué Ganó vida No Recuperó vida Mierda Vale Vale, muy bien Creo que recuperé el CD, ¿no? Puede ser eso Perfecto Perfecto Buah, qué bien vamos Vamos muy bien, chicos Vamos muy bien De hecho creo que hemos llegado ya, ¿no? ¿Ale voy arriba? No lo sé Mantener todo el metal Alejado de no sé qué No cortes ninguna rama Mientras camines Por lo... No sé qué No molestar la vida salvaje Ojo, ¿eh? Esto es un boss Esto es un boss, chicos Esto es un boss Mierda Mierda Ojo Qué guapo Void Beast La legión ¿Qué haces? Vale Coño Coño Eso no me lo esperaba, ¿eh? Vale 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 Por arriba Vale 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¿Qué pasa? No te creo ¿En serio? Cuida los huesos Cuida los huesos Coño Hola, 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 hola ¿Cómo esquivo esto? Buah, chaval Ah, me di de lleno ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada Pero es que no les hago daño Peso más 10 No les baja la vida No quiero el bobo este ¡Eh! Este está como maldito Vampirismo A ver Vamos a jugarlo Mike Bolt Tampoco sé lo que hace No les baja la vida, tío Más daño Venga, más daño ¿Qué tienes? Vampirismo Ganas un 20% de tu daño Como vida Pero recibes un 150% más de daño Holy shit La otra runa era esta, ¿no? Ganas 10% de resolve Me la puedo poner, ¿eh? Sí, tengo bastante peso, ¿no? De hecho, puedo poner Ah, no tengo más dinero Para poner más runas, ¿no? 50 de peso ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero como voy a matar yo a esos esqueletos Es imposible Pero te matan super Te matan de 3 golpes Me han matado de 3 golpes Y aguantan No entiendo ¿Esto está balanceado? Chicos, ¿este juego está balanceado? Igual tendré que matarle con ¡Dios! ¡Lo que me ha quitado! Claro Me curó un montón también No entiendo un poco la bola esa Bueno, un poco no No entiendo la bola esa ¡Ahí va! Hostia, pues Esto es un callejón sin salida, ¿no? Porque yo no puedo matar al boss ese ¡Hostias! Es un caballero Vale, es un caballero real Ah, vale, no Son varios Ah, vale Ok Perdón, ¿eh? O sea ¿Qué cojones? Mucha vida Mucho maná Mirad Vamos a ir directos al boss Ah, no Directos al boss No podemos Directos al boss No podemos Tengo que atravesar Toda la zona intermedia Bueno, pero vamos Da igual Vamos Y lo intentaré con este personaje Para tejer aquí, ¿no? Vámonos Eh, aquí Tengo que atravesar toda la zona intermedia Bueno, mejor atravesar todo esto Que limpiar otra vez todo el castillo, ¿no? ¿Cómo voy a matar yo a ese boss? Es que tiene muchísima vida Ah, perfecto Javier Este personaje quita más Coño Coño, coño Una estrella, ¿no? Ok Unos lingotitos ahí Bien Bien chidos Ay ¿Eh? ¿Perdona? Oh, qué mierda de recompensa, tío ¿Para qué me he metido aquí? Vale Ya está Era totalmente innecesario meterme ahí Mira toda la vida que he perdido Voy tocado para el boss Muy tocado, además Espérate El escudo que yo llevo Bloquea un 40% Pero si bloquea en un momento preciso Lo bloquea todo, ¿no? ¡Joder! ¡No! Ah, bueno, no Pero espérate El boss En el boss me curan entero Coño Joder Jerier Chico Eres bobo ¿Qué te pasa? Ay Vale A ver ¿Qué hay aquí? Voy a llevar esto, ¿eh? Aventar el daño crítico Un 15% Si sale algún crítico Pues mira Que le duela, ¿sabes? No tengo que probarme De llegar con B ¡No! ¿Qué pasa? Ah, por aquí arriba Voy a llegar con vida, ¿verdad? Vale No Vale Llegamos con vida, chicos Vale Ah, que no me curan entero ¿Cómo que no? Pero si en la nota del parche ponía que te curaban entero Joder Joder Vale, ahora viene el otro Eh, ¿cómo salgo de aquí? Vale, gracias Que alguien me explique esto Que alguien me explique esto Que alguien me explique este boss Esto no tiene ningún sentido O sea, a ver Creo que ha sido mejor try que el otro Con este al menos puedo bloquear ataques Y tal Pero... XD, ¿no? O sea XD 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 No sé Voy a dejarlo por aquí, ¿vale, chavales? Bastante guay, la verdad Al menos hemos llegado al segundo boss Por eso estoy contento Y entiendo la mecánica del boss La entiendo Pero si fuese un solo esqueleto Fácil Pero contra dos No sé Me parece una barbaridad, tío Es que... ¿Qué pasa? Voy a tener que hacer mil rooms Para subir a nivel 100 Y poder tener más fuerza Ok, espérate un momento Eh... Mira, ah, bueno, mira Espérate Vitalidad Vitalidad más 3 Mira, ha aumentado 30 la vida Vale, 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 vale Esto está bien Cada punto de vitalidad son 10 de vida Vale, eso no lo tenía Capa tampoco tengo Es importante una capa Inteligencia Daño mágico Nada, no me interesa el daño mágico Va, 50% de resolve ¿La capa me da más resolve? No, me ha quitado resolve Scholar unity level up Scholar unity level down No entiendo ¿No tengo otras armaduras? Ah, mira Destreza y armor Vámonos ¿Y esto qué hace? Pesado 50% de resolve Ah, vale Pesado Juego no sobrepasas el... Vale ¿Por qué no tenía yo el amuleto puesto? ¿Por el peso era? El peso me da igual, tío 10% de focus No entiendo lo del focus No entiendo lo del unity ese Ah, vale Tengo el focus ¿Pero qué es bonus focus? Es porque tengo el set, ¿no? Unity level 50 ¿Y cómo se sube el focus ese? ¿Cómo se sube el focus ese? ¿Alguien lo sabe? Unity, unity, unity level 20 Ah, vale Si estoy yo al 20 Ahora cuando suba el 50 Ganaré el otro bonus, ¿no? Por tener el bonus de Scholar Mira, me cambié también la armadura Qué guapo Vale, 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 vale Pues he ganado más vida Tal, más defensa Vale, ahora tengo una oportunidad mejor De matar al boss Pero bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Mis panitas Espero que os haya gustado el episodio Lo intentaremos Dadme consejos, por Dios Lo del esqueleto me parece una fumada Y es el segundo boss, tíos Es el segundo boss Nos vemos, chao